Hola a todos desde oposicionmomberonline.org Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 56 la cual trata sobre las partes y funcionamiento del cuerpo humano En esta clase veremos varios apartados el primero de ellos es el aparato circulatorio en el cual veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos Dentro del corazón veremos una introducción del mismo y veremos cuáles son sus funciones Veremos también en detalle cuáles son las partes y el funcionamiento del corazón Lo explicaremos siguiendo el proceso de la sangre desde las venas que entran a las aurículas y la aurícula pasa al ventrículo abriendo unas válvulas y de los ventrículos pasa a las arterias abriendo unas válvulas y cerrando otras Explicaremos esto tanto en el lado izquierdo como en el derecho tanto en el paso desde las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias Explicaremos esto siguiendo el proceso del corazón y a la vez que explicamos el funcionamiento del corazón explicamos también todas las partes y todas las válvulas de las cuales está compuesto el corazón También hablaremos sobre la sístole y diástole tanto auricular como ventricular Hablaremos de la presión arterial ¿Qué es la presión arterial? Y diremos también cuál es la presión a que nos referimos cuando decimos presión arterial sistólica y diastólica Veremos cómo medir esta presión arterial sistólica y diastólica y veremos cuáles son los valores normales de estas presiones en función de la edad No es lo mismo un bebé que un adulto Veremos también los valores anormales Veremos los normales y los anormales y así podemos comparar y valorar Veremos también el latido del corazón ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en función de la edad? Al igual que la presión arterial no es lo mismo en un bebé que en un adulto pues en la frecuencia cardíaca sucede lo mismo Los bebés suelen tener una frecuencia normal determinada diferente que la de los adultos o de la de los ancianos Por lo tanto veremos esa frecuencia cardíaca en función de la edad valores normales Veremos qué es tomar el pulso cómo se toma el pulso y veremos dónde se puede tomar el pulso También hablaremos del pulso central y el pulso periférico y veremos dónde se suele tomar habitualmente aunque veremos todos los puntos en los cuales se puede tomar el pulso pero veremos dónde lo tomamos frecuentemente y para qué tomamos un pulso central y un pulso periférico Hablaremos también de dos patologías aprovechando todos los temas de los que hemos hablado hablaremos del foren oval y de los soplos cardíacos Dentro del aparato circulatorio también hablaremos de la sangre veremos cuál es la función de la sangre cómo es la densidad, la consistencia, la cantidad de sangre que tenemos de media en un adulto normal la composición de la sangre La composición de la sangre estará en células sanguíneas y en plasma Creo que en este esquema no aparece pero también el plasma estaría dentro de este apartado Dentro de la composición de las células sanguíneas veremos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas y luego veremos en detalle también el plasma veremos la composición del plasma, las características el tanto por ciento del plasma en relación a la sangre y en comparación con las células sanguíneas veremos la composición y las características del plasma También veremos cómo medir el oxígeno en sangre es muy importante y puede darnos un dato vital o nos puede dar a entender una patología que puede estar sucediendo en ese momento Veremos cómo, con qué aparatos medimos la sangre y cómo la medimos También en esta clase dentro del aparato circulatorio vamos a ver los vasos sanguíneos y entraremos en detalle en ver las funciones y características y características específicas de cada una de los vasos sanguíneos que vamos a decir a continuación en este caso van a ser las arterias, las venas y los capilares de esta manera podemos cubrir un gran rango de preguntas que nos puedan hacer Luego veremos con todo detalle en qué consiste la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar Acabaremos el aparato circulatorio en esta clase y veremos el sistema nervioso Dentro del sistema nervioso veremos, explicaremos qué es el sistema nervioso de qué se compone, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y hablaremos de la unidad básica que va a ser las células nerviosas y las neuronas También veremos partes de la misma Veremos el sistema nervioso Veremos que anatómicamente lo podemos diferenciar en el sistema nervioso central y periférico En el sistema nervioso central lo podemos clasificar en otras dos partes en el encéfalo y en la médula espinal y dentro del encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso central veremos que está compuesto por diferentes órganos Hablaremos del cerebro, cerebelo, pulvo raquidio, meninges y el líquido céfalo raquidio que se encuentra entre las meninges Hablaremos en detalle de cada uno de estos órganos y también veremos las funciones específicas que realizan cada uno de ellos Y luego hablaremos de la médula espinal Hablaremos en detalle diciendo por dónde circula, cuál es su función, etc. Como hemos dicho, dentro del sistema nervioso central tenemos dos grupos una subclasificación anatómica, importante Veremos la central y la periférica Dentro de la periférica veremos cuál es su función y su composición y haremos una subclasificación entre los nervios raquidios o periféricos y los nervios craneales Explicaremos cada una de ellas en profundidad Veremos también a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo al igual que cuando hablamos del sistema nervioso somático Explicaremos cada una de estas terminologías El sistema nervioso acabaría aquí y también veríamos el aparato digestivo dentro de esta clase Dentro del aparato digestivo veremos qué es y cuáles son sus funciones y todos los órganos o partes que intervienen en el aparato digestivo haciendo un proceso del bolo alimenticio a través del mismo Por lo tanto, veremos que ya empezó a intervenir en ese bolo alimenticio la boca Veremos la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano Nos pararemos con detalle a ver todos los datos que son preguntados en la oposición Longitudes del intestino delgado e intestino grueso, por ejemplo Capacidades del estómago, longitud total de todo el aparato digestivo desde la boca hasta el ano Veremos datos que suelen preguntar en las preguntas de las convocatorias de esta oposición Veremos también el hígado, páncreas y bazo Lo digo todo junto porque la estructura de los tres va a ser muy similar en función de las preguntas que hemos visto que han puesto en los exámenes Dentro del hígado veremos funciones, características, coloración, longitud y peso y localización anatómicamente hablando Con estos aspectos cubriríamos la mayor parte de las preguntas que han entrado en los exámenes de la oposición Hablando en este caso del hígado pero seguiríamos una estructura similar cuando hablemos del páncreas viendo sus funciones, características y localización y del bazo que seguimos una estructura muy similar Vale, también vamos a hablar en esta clase sobre el aparato urinario Dentro del aparato urinario veremos que hay un órgano secretor o órganos secretores que van a ser los riñones y una vía excretora que van a ser los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra De la uretra hacia el exterior saldrá la orina Nos pararemos en detalle, aparte de ver todo lo que hemos dicho de ver los riñones Al igual tenemos que saber en esta clase qué es, cuál es su función, cuáles son sus capacidades porque el riñón es un órgano muy particular ya que a través del mismo pasa toda la sangre del cuerpo lo filtra pero es curioso ver toda la cantidad de litros que pasa por los riñones a lo largo de un día diferentes parámetros en función de las preguntas que hemos visto que han puesto sobre estos asuntos Veremos también las características de los riñones su forma, longitud y peso y también dónde está localizado anatómicamente hablando los riñones Veremos el sistema excretor y esta parte se ha ampliado al tema porque se ha percibido que muchas de las preguntas que ponen o algunas preguntas de las que ponen los exámenes hacen preguntas referentes al sistema excretor porque el sistema excretor no solamente es el aparato urinario y el aparato digestivo que es ahí donde van un poco las preguntas a pillarnos en ese sentido sino que el sistema excretor es algo más complejo que todo esto que hemos dicho el sistema excretor tiene diferentes funciones que las vamos a ver en la clase en las que se encuentran por ejemplo el proceso de hemeóstasis que es una regulación del cuerpo no solo excretamos desechos o toxinas sino también excretamos sustancias que el cuerpo considera que tenemos en exceso y que para regular nuestro cuerpo también expulsa hacia el exterior excreta entonces vamos a ver en esta clase todos los órganos y aparatos que van a intervenir en el sistema excretor y entre ellos aparte del aparato urinario y el aparato digestivo que más concretamente es el intestino grueso o colon que es la parte del aparato digestivo que se encarga de las excreciones principalmente vamos a hablar también de que los pulmones intervienen en este sistema excretor de que el hígado interviene en este sistema excretor y que la piel también interviene veremos todos los órganos y aparatos que intervienen en el sistema excretor y cuál es su función dentro de este sistema excretor a continuación vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase el cual trata sobre la presión arterial sistólica y diastólica la presión arterial pero en este caso vamos a decir que es la presión arterial sistólica y la diastólica la presión arterial sistólica se corresponde con el valor máximo de la presión arterial que se genera dentro de las arterias en este caso la presión arterial máxima, la presión arterial sistólica se corresponde cuando el corazón realiza una sístole ventricular cuando realiza una sístole ventricular una contracción del miocardio sobre los ventrículos en este caso se produce la máxima, el máximo punto de presión arterial y la cual se llama presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica es el valor mínimo de la presión arterial que van a recibir las arterias en este caso la presión arterial diastólica se corresponde cuando se produce una diástole ventricular recordamos que es una diástole ventricular es cuando los ventrículos entran en diástole hay una contracción del miocardio en la parte de los ventrículos y sabemos que cuando hay una diástole ventricular hay una sístole auricular para que las válvulas tricúspide y mistral dejen pasar la sangre a los ventrículos entonces se produce una presión arterial diastólica cuando tenemos el valor mínimo de la presión y esto se produce cuando tenemos una diástole ventricular o también entre latidos ya hemos dicho que hay dos latidos uno es cuando se produce una sístole auricular y otro es cuando se produce una sístole ventricular que es la potente, la fuerte para que nos entendamos y también hay un momento entre latidos en el cual no se produce ni sístole ni diástole en ese momento y en ese momento también se puede marcar la presión mínima que van a recibir las arterias provenientes de la sangre que es bombeada por el corazón vale, tenemos la presión máxima presión arterial sistólica y tenemos la presión mínima presión arterial diastólica vamos a ver cuando realizamos la medición con un tensiómetro vamos a ver los valores que tenemos y vamos a entenderlos por ejemplo cuando nos dicen que tenemos una tensión 12-8 vale, he puesto el modo más abreviado que nos suelen decir la tensión y este, como ya he dicho es un modo abreviado 12-8 significa que tenemos de presión arterial sistólica 120 milímetros de mercurio sabemos que la presión la podemos medir en diferentes unidades la podemos medir en atmósferas en bares en una columna en función de los metros de columna de agua que tenemos y también lo podemos medir en una columna de mercurio que en este caso con decir milímetros de mercurio ya estamos dando un valor bastante medible vale, sabemos que la presión atmosférica ejerce una presión sobre nosotros de 760 milímetros de mercurio es decir, el peso de todo el aire que está por encima de nosotros a nivel del mar provocaría el acceso el acceso de una columna de mercurio en este caso 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio vale, ¿por qué digo esto? porque en este caso estamos hablando de presión relativa y no de presión absoluta son datos que vamos incorporando a lo que ya conocemos vale si fuera presión absoluta serían 780 milímetros de mercurio de presión sistólica en este caso en la que tengamos un tensiómetro que nos marque 12,8 o 120,80 son dos formas una es abreviada y la otra es extensa nos está marcando milímetros de mercurio y bueno y quien nos está marcando milímetros de mercurio se omite siempre vale, no lo tengáis en cuenta de forma normal pero nos está diciendo la presión relativa vale si hablásemos de presión absoluta tendríamos que esos 120 serían 880 milímetros de mercurio porque serían 760 más 120 vale la presión atmosférica más la presión relativa y esto tendríamos la presión absoluta pero bueno en este caso simplemente quería puntualizar para que entendamos lo de milímetros de mercurio o recordemos lo que ya sabemos sobre las mediciones las unidades en las cuales medimos la presión en este caso una tensión 12,8 es una abreviatura de 120,80 la cual significa que tenemos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio ya hemos explicado antes lo que es la presión arterial sistólica y lo que es la presión arterial diastólica cuando nosotros empezamos a considerar patologías en la tensión pues decimos que una persona está en estado hipertenso cuando la presión sistólica la presión arterial sistólica es superior a 139 milímetros de mercurio o la presión diastólica es mayor que 89 milímetros de mercurio vale por qué 139 y no 140 pues no lo sé es un dato que he visto por ahí que coincide y que no entiendo por qué no han redondeado pero en este caso cuando la presión arterial sistólica es mayor de 139 milímetros de mercurio o la presión diastólica es decir la mínima es mayor que 89 milímetros de mercurio se considera que estamos en un estado hipertenso al igual que el hipertenso por arriba tenemos el hipotenso que es por abajo en este caso se considera que tenemos un estado hipotenso cuando la presión sistólica no hace referencia a la diastólica cuando la presión sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio seguramente que estas estas bueno nada nada vale esto es lo que nos dice hipotenso cuando la presión sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio vale hipotenso y hipertenso vale hemos visto lo que es la presión arterial sistólica y diastólica hemos visto y entendido los datos que nos dan los tensiómetros y hemos visto cuando una persona es hipertensa y hipotensa o está en estado hipertenso o hipotenso que nos dan las que nos dan que nos dan que nos dan que nos dan ¡Gracias!